Hay una niña, muy buena moza, y entra a estas tiendas, medias turcas, árabes, así, y ahí hay unas alfombras espectaculares, una alfombra pesa. Alfombra bonita, preciosa. Puta, ahí hay una alfombra que ella la quedaba mirando y decía, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el dueño le dice, perdón, ¿le puedo atender en algo? No le dice que estoy midiendo que esta alfombra cabe, pero exacta, exacta, del lindo de mi casa. Se vería espectacular, además yo tengo los muebles rojos, y la tonalidad que más predomina es esta alfombra roja. Dice, ¿y usted sabe la calidad de esta alfombra? No, la verdad es que no, la puedo tocar, la toca, uy, qué maravilla le dice, no, y es de doscientos nudos, le dice, por metro cuadrado. Oh, qué extraordinaria, le dice, sí, le dice, y es cara también, ay, me encantaría tenerla, le dice, ¿y cuánto cuesta? Bueno, esta alfombra sale, doce millones de pesos. Ay, hijo de la niña, no cague al tiro, o sea, muy linda será, pero yo no podría tener esta forma en la casa, porque con ese valor. Bueno, el gallo la mira y le dice, podríamos hacer algún trato, de verdad se puede pagar de a poco, no, le puede hasta salir gratis, le dice. ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer yo? Muchas cosas podríamos hacer, en una tarde, por ejemplo, en una noche, en una buena mañana. Bueno, yo soy el dueño, yo compro la alfombra, esta personalmente es la que más me gusta a mí, pero yo puedo encargar de nuevo, yo traigo container, o sea, a mí me sale más barato, una serie de cosas. Pero perfectamente usted podría ser goña de la alfombra. Yo le dice, pero, dígame la verdad, no me des ilusione, ¿qué tengo que hacer? Mire, ¿tienes algo que hacer ahora? Ahora, ahora, no sé, yo le andabaiendo y me encantó esta alfombra. Perfecto, yo cierro la tienda, en serio ¿y para qué? Cierra la tienda y aquí en la misma alfombra la prueba, po, para que vea lo mullido que es, los blancos el olor a extranjero el aroma que llega de ganancia audita es una maravilla esto una maravilla, la voy a probar aquí evidentemente nos la podemos ensuciar con nuestras ropas tenemos que desnudarnos y hacer el amor ahí en la fonda y si usted lo hace conmigo la fonda se la llega gratis pero hay una condición mire, con el debido respeto no lo vaya a tomar a nadie mire, esta es una tradición familiar escúcheme esto está anotado en los apuntes, en los anales de mi familia siempre nosotros ofrecemos esta ganga pero haciendo el amor si a usted, mire, escúcheme no lo tome a mal no lo tome a mal si a usted se le llega a salir un peo por estas cosas de la vida en el mismo acto sexual si se le sale un peito por muy chico que sea pierde toda oportunidad piensa ahí señor, la mierda que me está diciendo pero son 12 millones de pesos la alfombra sería precioso a mi nunca se me ha salido un peor en el acto sexual ya les ya cierro la tienda y cierro la tienda mierda puta baja cortina se empelotan y se tira arriba la alfombra y empieza el compadre a darle pero como caja y la buena la madre la paga el pozo y la apretaba la apretaba el pozo y la daba vuelta si no puede con los dientes para no tener ese peo y él lo único que le hiciera es maravilloso se le golpeó un poquitito con la espalda y ¡pam! salió un peor ¡concho! no puede ser decía ya no puede ser la cañera justo en el momento ya llevaba como 10 metros de alfombra mira, la perdió ¡concho! la amestablemente sí, pero usted igual me hizo el amor porque reí ¿y qué quiere que le llegue? la perdió se va para casa más triste que la creer te le cuenta a la mamá y la mamá le dice ¿eso te hizo ese hueón? ¿eso te hizo yo que lo conozco de años? déjame no déjame a mi hueón y va a la tienda y dice oiga, usted fue el hueón que le prometió a mi hija la alfombra con un acto sexual y le dice ¿por qué se te sale un peor la voy a perder? y le dice ¿por qué ella hueón con culpa de ella no es? y la perdió y ¿por qué no hace el agua conmigo? a ver si se te cerré con la tienda con la tienda se tira la tienda mierda se tira la alfombra y la vieja también igual que la hija me da y me da así cruzadita y de repente un peor ¿sabes hueón? estos malditos dijo la abuela no me digan la cague yo también me voy hueón y llega a la casa mamá ¿cómo te fue? la cague también se me salió un peor perdimos la alfombra a los dos ¿qué están hablando? dice la abuela y le cuento a la abuela ah no si yo no permito que se lo haga a mi hija y mero a mi nieta no, ni cagando no, yo voy para allá y me arreglo con ese hueón no, no mira el desgraciado hasta mi padre le compra alfombra ese hueón mira ahora las hueás que se esperan llegando allá yo voy a cerrar la tienda puta mamá que le vaya bien abuelita puta que le vaya bien nos cuenta parte la vieja puta con la chora ven que viene la abuela con la alfombra aquí hueón no la cagó la abuela abuelita abuelita te fue bien que me fue bien la traigo para la ala también cañen buenísimo ¡No!